48 horas para dar solución a los principales desafíos globales. Entre los temas tratados en la primera jornada de la cumbre del Grupo de los 20, su anfitrión se refirió a la recesión económica producto del COVID-19. La pandemia dejó atrás a muchos, incluidos trabajadores informales, habitantes de zonas rurales y pequeñas empresas. Durante la pandemia tuvieron dificultades para encontrar nuevos clientes debido a su poca alfabetización digital. A medida que nos recuperamos de esta crisis, los gobiernos deben ayudar a que las pequeñas y medianas empresas se vuelvan más competitivas. El presidente ruso, conectado en línea, abogó por su producción de vacunas contra el coronavirus. A pesar de las decisiones del G20, no todos los países que las necesitan pueden tener acceso a las vacunas. Esto ocurre en parte por la competencia deshonesta, el proteccionismo y porque algunos estados, especialmente los del G20, no están preparados para el reconocimiento mutuo de vacunas y certificados de vacunación. China tampoco asistió personalmente a la cita en Roma, aunque mostró sus intenciones de apertura económica. China se adherirá a la política nacional básica de apertura al mundo exterior. Aprovechará al máximo sus ventajas de mercado a gran escala y el potencial de la demanda interna. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo de Argentina, Corea del Sur y con el primer ministro indio. Al mismo tiempo, miles manifestaron en las calles de Roma en contra de la falta de acción para resolver la crisis climática, recordando que en el Acuerdo de París de 2015, las potencias acordaron impulsar esfuerzos que limiten el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Un objetivo sin cumplir nuevamente convertido en meta.